Y eso es una herramienta súper importante, una herramienta súper, súper importante porque permite también a las personas empoderarse de su salud emocional. Claro. Sí, de decir, bueno, yo no tengo la culpa, pero soy responsable. No te da paz, además. Pero ser responsable no significa que yo tenga que responder con todos, yo puedo pedir ayuda, ¿sí? Y parte de ser responsable es pedir ayuda, tener una guía, estas cosas. Entonces, hace poquito vi la película nueva de Disney de ahorita. ¿Encanto? La de Encanto. Digamos que estas películas recientes de Disney no es que me maten, pero mira que esa película da para hablar de lo que estamos tocando y da para analizar eso. Y es que uno se enferma emocionalmente de lo que le pasa, ¿sí? Y mira que los dones que tienen estas personas, de los personajes que están en esta película, están enfermos precisamente del don que tienen. Entonces, la chica fuerte está enferma desde su salud mental, emocional. Claro, sí. Porque tiene que cargar con toda la carga de, valga la redundancia, tiene que cargar con toda esa vaina de, Soy la fuerte, soy la que debe ser dura, la que debe ser recia, yo soy los cimientos de la comunidad, ¿sí? Y se enferma, le da ansiedad. Yo sufrí un trastorno ansioso duro, ¿sí? Lindo, o sea, y como diría un profesor, es elegante, ¿sí? Porque es sutil, ¿sí? Es sutil, pero es directo al mismo tiempo, ¿sí? Esa es una forma, por ejemplo, este chico que, voy a hacer spoilers, ¿no? Voy a hacer spoilers, perdón por los spoilers. El chico que ve el futuro, ¿sí? Bruno. Si tú lo ves, pues es un personaje que también tiene sus cosas, es supremamente cuidadoso, eh, pisa, pisa siempre los mismos sitios, yo, es como tocoso, ¿no? Yo soy así. Como, como, como un poco obsesivo compulsivo, tiene como unas compulsiones ahí un poquito marcadas, no es que sea un toc como tal, más bien tiene unos rasgos, sí. Unos rasgos más bien, eh, de, de, de ser, de ser muy preciso en lo que está haciendo y lo de la sal y todo súper supersticioso, supersticioso al cien, pero tiene que ver con su habilidad, es que él ve el futuro. Sí, claro. Y si él de pronto cambia alguno de esos patrones, cambia el futuro y para él eso le genera una ansiedad tremenda que él no quiere manejar. Claro. ¿Sí? A mí, a mí, por ejemplo, me pasa eso y es justamente eso, yo tengo, yo tengo un, un especie de plan para cada cosa. Ajá. Y me gusta tener las cosas en control, ¿sí? Si yo digo, es que eso va a pasar así y lo que te contaba ahorita por, por fuera. Sí. Es que yo sé que eso va a ser así, entonces no, o sea, no lo hagas porque es que no, no, va, pasa y es como. Pero es que yo dije, ¿por qué no me hace un caso? ¿Por qué? ¿Por qué no me prestan atención? O sea, ¿por qué no? Sí, 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 sí. Sí, yo sé que puedo tener la razón. Sí. Sí. Y desafortunadamente es solo para cosas malas. Es solo para cosas malas. Ajá. Si yo veo que algo va a salir mal, sale mal. Como Bruno, ¿no? Sí. ¿Sí? Y es horrible, es horrible. Ajá. Entonces, por ejemplo, me pasaba con, con, con Natalie, es una psicóloga también. Sí. Eh, yo le decía, mira, ella y yo estamos básicamente en todo lado juntos, o sea, como que tenemos los mismos gustos, entonces siempre coincidimos en algún lado. Yo decía, vea, este, este profesor, no me lo paso. Este, este persona, no, o sea, no, pilas con él que no, o sea, nada que ver. Y efectivamente el man terminaba cagándole de alguna forma, era una persona mala. Y yo decía, no, 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 esta nariz, sí, no, 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 y siempre pasa, siempre pasa, siempre yo decía, es que esta persona te va a decir tal cosa. No, o sea, no va a pasar. Y yo, hmm, paso, yo, ja, te lo dije. Sí. Y cagaba, porque es que siempre era para cosas malas. Sí. Entonces, es, es, esa, digamos, responsabilidad de que si pasa algo malo, uno tiene la razón, y es como, wepucha, ¿por qué? Pero, pero, pero mira que ahí también estás, ahí también estás usando unos recursos bien importantes, y es que hay unos conocimientos de las cosas, ¿no? Y un reconocimiento también de, de que las personas tienen unas formas de actuar, ¿sí? Sí. Y tú reconoces esos patrones. Exactamente. Tú reconoces esos patrones, y lo que haces es señalarlo, ¿no? Sí. O sea, decir, pfff, ponle pilas a esto, ¿no? Sí, 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 sí. El problema, el problema no es ese ni siquiera, el problema no es que reconozcas esos patrones, el problema no es ese, igual que, que, que en el caso de Bruno. Sí. Es un problema no es que vea el futuro, ese no es el problema, ¿sí? El problema es que se predispone a... El, el, el problema es entender que hay unas cosas que ya no son responsabilidad de él, ¿sí? Por ejemplo, él ve el futuro, pero es que no es el responsable de eso. ¿Te acuerdas que en la película precisamente a él, eh, lo, lo tratan como un paria? Sí. Y lo alejan de la familia es porque le echan la culpa de que las cosas malas pasen. O sea, él simplemente estaba leyendo lo que estaba ocurriendo después y ya. Él estaba interpretando lo que estaba, lo que ya iba a suceder por como las cosas estaban sucediendo. Sí. Y un poco también la, la, la enseñanza de la, de la película es, eh, en un principio se interpretó malo la predicción de él, pero no tenía nada que ver con nada malo. Sí pasaron cosas feas. Sí. Pero al final, pues fue un proceso de aprendizaje y salieron fortalecidos de la situación, ¿no? Entonces es lo mismo, tú ves unos patrones, estás viendo unos patrones, estás identificando unos patrones, tú señalas, sí, dices, uf, pilas con tal vaina y eso no tiene nada malo, solo lo hacemos, lo hacemos todos, digamos que hay gente que tiene también una predisposición un poco mayor a identificar esas cosas. Ok. Pero el problema no es eso, el problema es que hay cosas que no son responsabilidad tuya. Es verdad. Sí. Sí, y hay, y hay cosas que tú te las montas. Sí. Te las montas como responsable porque, claro, tú dices, pero es que yo sí lo veo porque los otros no lo ven. Oye, pucha, yo debería hacer algo, ¿no? Ajá. Sí. Como un gran poder corresponde a una gran responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad, claro, sí. No, a veces no. No, a veces no. No, no, a veces no. A veces no, porque a veces, eh, no es de ti tomar esas decisiones. Es verdad. No es tuyo. Sí, no. No es un problema tuyo. Tú ya lo viste, tú hiciste de pronto el señalamiento a la persona que lo necesitaba. Uno complica una avisar. Exacto. Tú hiciste pilas porque de pronto te puede pasar tal cosa con tal tema, ¿no? O con tal persona, ¿no? Pero si esa persona se va de bruces y de cabeza frente a esa situación, pues eso ya no tiene nada que ver contigo, ¿sí? Ok. Y no te puedes responsabilizar de eso, ¿sí? Y eso es un tema difícil porque, claro, uno... Y nos pasa también a nosotros los de salud, ¿no? Sí. También nos pasa en salud mental, pero en general en los de la salud nos pasa porque tendemos a tener esta responsabilidad de manejar la salud de las personas. Sí. El tema de la salud es una cosa muy importante. A mí no me gusta cuando hablan de vidas. No, porque es que uno no maneja eso. Uno maneja el tema de la salud. Sí, es verdad. Sí, de la salud. Es un chip.